que evalúen bien las rutas a las que van a asistir y que es un ahorro importante y va a generar rentabilidad. Indudablemente les recomiendo que tengan sobre la mesa la opción de ir por el gasto natural. Y una opción sea GNV. El GNV, definitivamente. A nuestra secuencia, los exitosos del volante en Exitosa. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Bueno, y hoy en los exitosos del volante nos visita Marco Huertas Fajardo. Él es gerente de operaciones y mantenimiento de la reconocida empresa BullTrack. Con él hablamos. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, primero que nada, a este segmento de Exitosa. Bienvenido, Marco. Cuéntenos, por favor, acerca de BullTrack. ¿Qué es la empresa? ¿Qué se dedica? ¿Qué tiempo tiene de experiencia acá en Lima y en el Perú? Bien. BullTrack es una empresa trujillana. ¿Ya? Que brinda servicio de transporte de carga por carretera en el sector de cargas en general. Atendemos principalmente el mercado de consumo masivo, tales como bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas. Y por el segmento de hidrocarburos, transportamos gas natural comprimido. Ya tenemos una experiencia de más de 15 años en el mercado. Ok. Buen tiempo, ¿no? Sí, indudablemente es un buen tiempo. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien. Nuevamente muy bien. Tenemos muy buenas experiencias. Porque una empresa que para tener ese tiempo 15 años en el mercado es una empresa que tiene que dar garantía, ¿no? O sea, ustedes tienen relación directa con gente que confía y claro, si no estarían bien, yo me imagino que dos, tres años estarían desaparecidos del mercado. Indudablemente, a la fecha tenemos contratos con muy buenas empresas, ¿no? Afortunadamente. Por la confianza que han generado. Tenemos todo un staff de gente operativa, gente de mantenimiento que le transmitimos, ¿no? A través de nuestra área comercial a los clientes el nivel de servicio que damos. Entonces, eso nos permite mantenernos en el trabajo. Ahora, ustedes son una pieza clave en la economía en general, ¿verdad? Porque sin el tema de transporte, ¿cómo hacemos para que la mercadería, lo que se produzca, llegue a los mercados? Así es. Ese es el engranaje y el trabajo del sector transporte, ¿no? Así es. Indudablemente, somos una pieza importante. Fundamental. Dentro de la cadena logística para que todo llegue a casa. No solamente los alimentos, sino los muebles. Todo lo que se produce acá. Todo en realidad. Ahora, entiendo que ustedes han decidido por la compra de una flota de vehículos a GNV. Sí. Nosotros venimos comprando camiones a GNV desde hace ya dos años aproximadamente. Ah, no es de ahora. Tienen ya hace dos años. Aproximadamente hace dos años y con muy buenos resultados a la fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí el respaldo de Tracusa. Nosotros optamos por la marca Schachmann. Ya. En sus distintas presentaciones. Esos son vehículos que vienen con motor dedicado, creo que le llaman, ¿no? Exactamente. Es un motor dedicado. O sea, vienen con JV. No hay conversión ahí. No, no, no. Para nada. Ya. Sé que hay algunos motores que se convierten, pero no es nuestro caso. Nosotros hemos optado por motores dedicados. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca del vehículo? Nuestros vehículos son Schachmann. Schachmann. Y los motores son marca Weichai. 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 Y son motores dedicados. Motores dedicados. Vienen así de fábrica. ¿Y por qué decidieron, bueno, vamos entrando al tema de GNV hace dos años? Principalmente por tres puntos. Uno, reducir la huella de carbono y estar comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Eso es fundamental. Hoy en día los clientes mucho valoran este tema. Segundo punto, la reducción de costos de operación y reducción de costos de mantenimiento. Reducción de costos de operación y de mantenimiento. Así es. Ok. El vehículo a gas natural vehicular tiene un ahorro respecto al combustible aproximadamente del 30 al 35%. Depende mucho de las rutas a las que puedas poner estos vehículos a operar. Y respecto al mantenimiento, nos permite irnos en periodos tan largos como un vehículo diésel, pero con mejores resultados en el tema de filtros. Explíqueme eso, porque es un poco técnico. Claro. La parte, supongamos, los filtros de combustible. Ya, ok. El diésel es un combustible negro, correcto, que cuando tú lo retiras, ensucia más. El vehículo a gas no presenta esos problemas. Los filtros salen más limpios. Ya, pero significa también que puedo usar más tiempo ese filtro o no? Claro, por ejemplo, en el caso de los filtros de aceite, el mismo aceite nos permite ir a periodos más prolongados. Hablamos de 30 mil, 35 mil kilómetros sin ningún problema. Llegamos a niveles o a intervalos, perdón, de mantenimiento muy similares a los de un vehículo diésel, ¿no? Pero con más limpio, filtros más limpios, aceite más limpio y con un menor costo. Ya, eso tiene una incidencia directa en el costo de mantenimiento. Claro, definitivamente. Pero también en el costo de combustible, que me imagino, en el caso de ustedes, en la estructura de costo es decisivo, ¿no? Exactamente. Porque no muevo yo un camión sin combustible. Combustible que fue, tiene que moverse. Así es, como le comentaba. ¿Y es cierto que hay ahorro? Claro, definitivamente. Porque yo hablo con taxistas y debo decir que cada taxista con el que hablo, que tiene motor a GNV, o sea, me dicen, la expresión es, wow, no, 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 olvídate. O sea, ahí no hay discusión. Ustedes que manejan vehículos de carga pesada, ¿se siente ese ahorro también? Sí, claro. Rotundamente sí, definitivamente. ¿Con cualquier otro combustible? Con cualquier otro vehículo, con el diésel, que principalmente son el combustible que mueve el transporte pesado, hay un ahorro aproximadamente del 30 al 35%. Claro, porque el transporte pesado no usa mucha gasolina. No, claro. No usa gasolina, porque significaría un costo bárbaro, ¿no? Así es. Pero ahora el diésel está igual de caro, ¿no? Sí, ha bajado significativamente, ¿no? Y por eso es que hoy en día… Yo veo en los grifos donde pongo mi combustible, veo que el diésel está o igual y hasta más caro que la gasolina regular. Está similar, está similar que la regular. ¿Pero eso ha sido siempre así? Han estado muy pegados. ¿Siempre? Muy pegados, sí. Ah, ok. Y por ejemplo, otro punto, ya que tocas el tema del precio, si nosotros evaluamos el precio del gas natural en el tiempo, ha fluctuado muy poco. Sí, está muy estable, ¿no? Es muy poco, son centavos. Si lo comparamos al diésel, vemos que hay fluctuaciones de hasta… Hoy día puede estar, por dar un número X, 12 soles, mañana puede estar 14 o mañana puede estar 15, porque dependemos mucho del mercado internacional. ¿Y eso a un empresario, a una empresa, en qué le ayuda el asunto de tener un precio bastante estable? Nuestra estructura de costos es más estable. Si mañana el petróleo sube un sol, imaginemos un viaje de Lima, Trujillo, por redondear un número, 80 galones, son 80 soles que van en contra del flete que yo tengo pactado. Entonces, o ustedes absorben todo o tienen que trasladar eso, lo que les va a complicar en su relación con clientes, ¿no? Difícilmente se traslada. Difícil. Difícilmente. O sea, significa que ustedes tienen que aumentar ese costo, por tanto, disminuir rentabilidad. Exactamente. Normalmente ese costo va contra el bolsillo del transportista. Y cuando tienes un precio estable en el combustible, prácticamente te vas de robo. Exactamente. Y además puedes proyectar. Claro. O sea, digo, mi precio de gas es tanto y me voy proyectando y veo que la fluctuación es mínima y eso nos ayuda a ser más estables y ser más competitivos. Y eso a una empresa le ayuda enormemente. Claro. Así es. Sin duda. ¿Qué otros beneficios se puede destacar del uso de GNV ahora con la experiencia que tienen ustedes? Tocando nuevamente el tema, el costo-beneficio. El costo-beneficio de las unidades es muy bueno, ¿no? Tenemos muy buenos números. Y otro tema que se ha ido bien en el tiempo es el nivel de confiabilidad de los equipos. Hace unos ocho, nueve años atrás, mucho se hablaba. Ese es bueno, ese es bueno. De que el camión es malo, de que el camión no da, que el motor calienta, que no hay repuestos, que no funciona, que las culatas se soplan. Mentira. Hoy en día yo con camiones ya de más de cuatrocientos mil kilómetros, se puede decir, no tengo problema alguno. Tienen camiones con más de cuatrocientos mil kilómetros recorridos. Así es. Y el motor está súper bien. Tal cual. Tal cual. El motor con sus intervalos de mantenimiento cumpliendo, no tengo ningún problema. Ahora, hay un detalle que no sé si será importante, pero alguno me lo ha comentado. Y es el tema de que control del combustible también. Porque eso, aunque no le guste mucho a mis amigos los conductores, ocurre que hay robo de combustible, ¿no? Sí. Es un problema. Y ese es un factor que ustedes tienen que incorporar en su mecanismo de control. Sí. ¿Con el GNV se libran de eso? Sí. Definitivamente que sí. Con el GNV no hay forma en que malos conductores... Porque los hay, lamentablemente los hay. Sí, lamentablemente los hay. Y con esto, los malos conductores no pueden entrar en estas malas prácticas, ¿no? Ok. Otra cosa entonces en la que le ayuda sería ese tema de control. Sí, definitivamente. Ahora, hay algunas cosas que creo que sí, para ser sinceros, han ocurrido en el pasado. Porque se mantienen algunos mitos, eso que usted ha señalado. Sopla culata, pierde fuerza, se desgasta el motor. Siguen siendo mitos que todavía está en alguna gente. Pero yo estaba averiguando y me parece que esas son cosas de hace 15, 17 años, cuando efectivamente no teníamos, como ahora acaba usted de señalar, los equipos de primera generación, la certificación, los talleres, cuando estoy hablando de conversión. Así es. Entonces, en el caso de motores que vienen a dedicación, no hay ninguna complicación. Hoy, por ejemplo, esa no es una dificultad, ¿no? No, indudablemente. Como vuelvo a repetir, no tenemos problemas. O sea, esto quedó atrás. Son mitos que en el tiempo se han resuelto. Y hoy en día tenemos camiones tan confiables como un vehículo diésel. Decían, la autonomía es otro problema. Mentira. Si yo me voy, si yo cubro rutas desde Lima hacia el norte, todo el norte está cubierto. Tengo estaciones en servicio en Lima, Huacho, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, Paita. Entonces, de que voy a llegar, voy a llegar sin problema. He hecho pruebas de Trujillo hacia Cajamarca. Mi camión va y viene sin ningún problema. ¿De Trujillo a Cajamarca? Sí, claro. O sea, de la costa a la sierra. Sí. ¿Cuántas horas de viaje es eso? Aproximadamente en un vehículo 10 horas, en un vehículo remolcador. ¿Y tiene autonomía completa parece? Sí, va y viene. El camión va y viene. O sea, que entre que va y viene, que son 20 horas. Claro, 20. Hablemos de un día para otro. Entonces, el camión va y viene sin ningún problema. ¿Qué recomendación darían desde la experiencia de la empresa Bull Track a otros empresarios que de repente la están pensando ahora mismo? Bien, en realidad que no descarten invertir en vehículos aca natural. Que evalúen bien las rutas a las que van a asistir y que es un ahorro importante y va a generar rentabilidad. Entonces, indudablemente les recomiendo que tengan sobre la mesa la opción. Y una opción sea GNV. El GNV, definitivamente. Es una opción de la que desde mi punto de vista y desde mi experiencia no van a tener ningún problema. Ahora, ciertamente ese dato que usted acaba de dar es importante, según tu ruta también, ¿no? Claro, definitivamente. Hay rutas en las que hay que trabajar más el asunto para tener la autonomía y el tema de abastecimiento. Correctamente. Es por decir, para una operación minera quizás no voy a tener una estación al lado. Entonces, es un poquito la limitante aún. Pero si decidimos invertir más como transportistas en apoyar a la masificación del gas, esto va a ser un tema de un día para otro quizás en más estaciones de servicio y mayor autonomía. Muy bien. Marco, ha sido muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Marco Huerta Fajardo. Y estas son las partes que a mí me encantan porque, ¿sabes qué? Esto no es teoría. Esto es experiencia. Esto es práctica. Es una empresa. 15 años. Una empresa que tiene capital. Una empresa que está en el mercado. Una empresa que tiene que responder a clientes. Y toma la decisión a ser usado y decir, vamos a invertir en motores dedicados a GNV de nuestros vehículos. Y le está yendo súper bien. Por supuesto, retirando, quitando el mapa, esos mitos que todavía a algunos les mueren. Muchas gracias, Marco, que le va de bien. Esta es la hora. Son las 7 y 48. Ha sido nuestra secuencia. Los exitosos del volante en Exitosa Perú. Hemos presentado Los exitosos del volante.